¡Hola! Yo soy Casperis Butch y estamos en este video en un nuevo capítulo para nuestra serie llamada... ¡Epic Tubers! Gracias, gracias. Bueno, ahora... Reciban con un fuerte aplauso a otro de nuestros anfitriones... ¡Riggel69! ¡Vamos! 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 ¡Riggel, cierto! ¡Exacto! ¡NatsukiRiggel69! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Porque yo digo... ¡Ah! ¡Maldito! ¡NatsukiRiggel69! ¡Riggel69! ¡Perdón! ¡Ah! Bueno, ¡Ya! ¡Ah! Y en este episodio, pues... No sabemos qué hacer, pero... Estamos... ¿Qué dices, John? Esperen un segundo... ¿Qué dices? ¿Botella qué? Dijo... Dijo... Hiciéramos... El... ¡Botella Challenge! ¡Muchachos! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Ok! Si estas tres ya lo dices... ¡Lo haremos! ¡Exacto! ¡Gracias, John! Te lo agradecemos un montón... ¿Sabes qué? ¡Chocara! Se fue... Mierda, creo que se mato... ¡No me ves! ¡No me ves! ¡No me ves! Bueno, aquí tenemos la botella... Mi puesto... ¡Ah! ¡No me ves! ¡Ah! ¡No me ves! Bueno, yo voy otra vez... No, no, no... Primero vamos a explicar... Vamos a tener... 10 oportunidades... Porque somos Tafakes que... Que... Y con 5 podemos... 10 oportunidades... de hacer el botón chave y pues cuando hagamos el que haga la mayoría de veces le pone un reto rando al otro que se subirá en el próximo vídeo bueno empecemos o de pronto se suba en este mismo vídeo no me dejare en otro vídeo ok entonces comencemos primero matamos ¡Juno! ¡Dos, a cero! ¡Dos, a cero! ¡Uno! ¡Quinto turno! ¡Ahh! ¡Y no! ¡Casi! ¡Casi! ¡Quinto turno! ¡Uno! Sexto turno Ah, la quita sea Sexto turno Octavo turno No, no turno, ni siquiera voy a hacer una, por Dios Ay, casi Y Ah, no, no Sexto turno, se acabo, pero Ay, pero si te voy a hacer Bueno, no Ah, hasta que no lo vio La culpa es la botella Ok Yo no, es para acá Ah, a k Ahorita lo buscamos Ok, entonces yo gane Ok, no, no gane Entonces El reto será La verdad Vamos a esta fosa de comerciales Y luego salvemos el juego Bueno, estamos aquí Y esta vez Casper te voy a Proponer esto y hacer el Kiyomi Challenge, no hacer challenge Sino que es un video solo porque quiero que lo hagan Y bueno, que empiece el video Bueno, aquí estoy Entonces Les voy a presentar el mejor Kiyomi de la historia Gracias al Puto de Riggel que me lo pude hacer, pero bueno Aquí vamos Aquí soy un hombre, vamos ¡Gracias! ¡Gracias!